Si han equivocado ya conmigo Pues mi cara seria siempre esta No porque no me lleno de lujos Mi bolsillo encerosa de estar Pues el consejo de mi padre No debes bamparronear No me gusta hacerla de pedo A cagar aguado al final Una vez que se abre el hocico Las palabras hay que respaldar Todo es cuestión de hablar a tiempo Y saber cuándo apretar Por ahorita seguimos tranquilos Las reglas dicen bajo perfil Que piensen que ni siquiera existo Todas las culebras por ahí No pregunten donde cayó el muerto La carroza hay que seguir Y no se confundan compas Que yo también traigo con que toparles Vamos canarios Con algo diferente No me gusta hacerla de pedo Pa' cagar aguado al final Una vez que se abre el hocico Las palabras hay que respaldar Todo es cuestión de hablar a tiempo Y saber cuándo apretar Por ahorita seguimos tranquilos Las reglas dicen bajo perfil Que piensen que ni siquiera existo Todas las culebras por ahí No pregunten donde cayó el muerto La carroza hay que seguir La carroza hay que seguir La carroza hay que seguir